Al compañero Fabiani, a Jonathan, si me acuerdo, es un medio mezquino, y bueno, al señor Intendente, y a todos los muchachos que colaboraron con el tema de la pintura, las luces, y bueno, es un mucho sacrificio lo que estamos haciendo, la verdad que vale la pena porque ver todos estos chicos tan contentos, y con el folclore, y todo lo que estamos armando, es una gran satisfacción. Así que bueno, gracias por venir, y bueno, las puertas están abiertas para todos los vecinos que se acerven más, porque esto es la segunda casa de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, tardes, noches ya. También ya no tengo más que decirles porque el presidente se dijo todo, pero igual le agradezco a todos los que están acá hoy reunidos, gente conocida, y otra gente que no las conozco, o las veo que están por acá. Pero bueno, me alegro que estén todos acá unidos, a través del fútbol, folclore, boceo. Y bueno, como dijo acá Diego, estamos trabajando moncomunadamente por el bien de esta institución, así que falta con Tom, y esperamos que en el próximo año sigamos juntos, y si hay gente que se quiera unir a nosotros, que bienvenido sea. Bueno, quiero agradecer a toda la gente que colaboró con el equipo, con la pintura, con las luces. Y bueno, yo ya no tengo más nada que decirles. Así que muchas gracias, y que disfruten estos últimos momentos que estamos pasando. Felicidades a todos. Gracias, gracias a la comisión. Y bueno, esto no se acaba acá, porque ahora vienen los grupos de cumbia, las de entrega de medalla. Y antes de empezar con la entrega de medalla formal para los chicos de fútbol, quiero invitar al presidente del Consejo Deliberante, Juan Fabiani, que nos salude, nos dirige unas palabras, en la presentación también de nuestro intendente municipal. Gracias, gracias porque las luces, la pintura, todas las cosas que estamos haciendo con esfuerzo de fondos de la Sociedad de Fomento, y también con colaboración del municipio, y el acompañamiento de los funcionarios, es muy importante para que logremos grandes cosas, y ojalá que el año que viene, en el 2019, fines del 2019, esté el compañero Juan Fabiani inaugurando nuestro tinglado, que es el anhelado sueño de esta Sociedad de Fomento. Así que, gracias y te doy la palabra, Juan. Muy cortito. Gracias por la oportunidad. Primero, vamos a mandarles un saludo del intendente, que está en otra actividad. Solo felicitar a los padres, a la comisión, a los profes, el trabajo que hacen ustedes, para los chicos, para nosotros es muy importante. Siempre que podamos, el municipio va a colaborar con este club y con todos los clubes, pero principalmente por el respeto y la admiración que tienen los fomentistas, los padres y los de la comisión, que sin ningún interés económico, se levantan todos los días, acá como el vicepresidente decía, y abren la institución, todos los días están tratando de arreglar algo. Así que, muy orgulloso de poder ser parte de esta fiesta, y felicitarlos por ese trabajo que hacen. Desde ya que siempre el municipio va a ayudarlos, a ustedes como a otras instituciones, porque entendemos que es la forma más sencilla y más genuina de estar juntos, de estar trabajando codo a codo. El trabajo que hacen ustedes es muy importante, y solo a nosotros nos queda ayudarlos a que sea cada día más sencillo, poder llegar a todos los chicos, ya sea por la cultura o por el deporte. Así que, felicitaciones a todos por el trabajo, y muchas gracias por la invitación. Ángeles, para, para, no te vayas, que también queremos aprovechar para darte un reconocimiento y un agradecimiento por la colaboración recibida por parte tuya. Así que...